Y me dedico a la agricultura. Yo soy productora de pimienta. Estas dos mujeres son Flor y Carmen. Tienen mucho en común, son campesinas, indígenas y excultivadoras de hoja de coca. Me decidí a sembrar pimienta porque él íbamos a salir adelante, era un cultivo que reemplazaba, como decir, a la coca. Cosechando nuevas esperanzas, estas familias decidieron dejar atrás. El sueño del polvo blanco que traía dinero, sinónimo de muerte. Una roca que es gruesa. La coca que trae, trae violencia y vicios. Por usar a verde para atrás no, ni por el verraco. Como si se tratara de sembrar una vida, más de 365 familias echaron raíces en Putumayo, donde vieron una oportunidad de recoger los frutos de la buena siembra. Gente que decidió cambiar los cultivos ilícitos por cultivo lícito. Y a pesar de las circunstancias, ellos han seguido trabajando, insistiendo, insistiendo, no queremos vivir más de la coca. Cultivando el fruto mágico de la vida y sembrando paz, estas familias decidieron desde hace varios años cambiarle el rumbo a su vida. Nosotros podemos dar ejemplo de que no solamente de cultivos ilícitos se puede vivir. Iniciativa que busca promover el consumo de la pimienta, fortaleciendo también oportunidades laborales y mejorando su calidad de vida. Hemos podido ofrecer un producto inocuo, un producto de confianza, que es para el consumo de nuestras personas. Un alimento sembrado con amor y dedicación por Flor, Carmen y miles de personas que demuestran que el mundo sí puede cambiar.